Buenas noches, soy el doctor del Castillo. Primero, gracias a todos los invitados que gentilmente han venido a acompañarme en este día tan especial por a mí. Yo me dedicaba a la medicina y a la cirugía oral y masofacial y he decidido dar un giro copernicano a mi vida y dedicarme a lo que verdaderamente me ha gustado toda la vida, que es el arte, en sus distintas facetas. Tanto la pintura como la escultura, como el paisaje, como la arqueología, eso y la naturaleza. Entonces, se me ha hartado ya de la turbina y de los implantes y todo y prefiero hacer esto. Sé que me queda un año muy duro y la realidad es que esto no es una galería de arte, es un espacio, como el cartel indica, de arte y cultura. Entonces, va a haber eventos, aparte de exposiciones itinerantes y también juegos de ajedrez o un pianista o charlas de arquitectura, de filosofía, de medicina, no importa el tema. Y está hecho con la idea que a mí me gusta, el arte y la cultura. Y creo que en Marbella escasea un poco de eso. Así que, muchas gracias por venir y directamente paso a presentar al primer artista que va a exponer aquí, porque todos los meses hay un paramento ahí que ya después lo firmaréis. Va a haber un artista invitado. El resto de la colección permanece permanente. Bueno, con sus evoluciones, según se vayan vendiendo obras, vendrán otras. Y disculpar, porque todavía, como siempre pasa, hay luces que no funcionan y, en fin, los detalles de última hora. Así que, muchas gracias por venir, pero ser breve. Y paso al artista que explique sobre qué va el contenido de su obra. Es un amigo mío de un pueblo que es del Renacimiento. Andas por el pueblo es patrimonio de la humanidad, Baeza. Y parece que te va a salir un caballero armado con una lanza. Tiene el privilegio de vivir allí. Y tan contento y no se muda. No necesita ni ciudades ni nada. Manuel Garrido. Bueno, pues muy buena noche a todos. Me presento, soy Manuel Garrido. Soy de Baeza. Ciudad Patrimonio de hace 13 años. ¿Con universidad, por ejemplo? Con universidad internacional. En el siglo XVI tuvo dos universidades funcionando. Que pocas ciudades pueden decir eso, realmente. Yo tengo un estudio allí vivo, en Baeza, donde la gente me puede ver pintar. Está ubicado en el casco antiguo, adosado a una muralla musulmana. Y, bueno, como Julián me ha invitado a inaugurar su espacio cultural. ¿Multicultural? Multicultural. Pues yo me he acercado y he tenido unas piezas. Algunas son del Renacimiento, de Baeza y Úbeda. Y lo que he pretendido hacer es el crepúsculo y la noche. Es decir, jugando con las luces y en doleos, consigo que la obra esté viva y se ilumine. Entonces, ahora dame un repasito, os lo explico, delante de la obra. Y simplemente agradeceros vuestra visita. Es genial su obra. Yo la vi el primer día, ¿eh? Y el claro oscuro ese de pasar del día a la noche. Y mira que yo he visto pintura, ¿eh? Un gochazo, unas pinceladas muy sueltas. Pero luego consigue que se vea el cuadro. Como es de día y como es de noche. Genio. Subrayo un poquito. Es decir, conseguir eso es porque no rectifico, no masajeo. La materia prima la respeto. Y lo muy fundamental, no barnizar para que no brille. Entonces, con mucha o con poca luz conseguimos esos efectos. Gracias a todos y os invito a que la veáis. Bueno, como pueden observar, la obra con muy poca luz va cogiendo vida. Nos estamos metiendo en la noche. Si le damos luz, no nos altera, se nos aumenta el color, se nos acentúa. Si apagamos, conseguimos ese efecto. Son trazos largos que no corrigen, vamos, no tienen rectificación. Ese es el logro. Tiene otro que no lo ha traído, que se ve el agua reflejada de noche y es que parece que vas pisándola. Fijémonos en lo que son las luces o estos trazos. Son brochazos. Ahí, para mí, reside el mérito de esta obra. Con la obra lo que yo pretendo es insinuar y darlo todo. Con muy poco, aunque arrastro mucha materia, puedo dar muchas pinceladas, pero jamás rectificar ni masajearla. Por eso consigo esos brillos. No hay barniz y respeto la materia prima. Y la verdad que el efecto es muy interesante. Vuelvo a decir que sobre fondo oscuro se acentúa muchísimo más, porque no castramos dónde empieza y dónde termina. Como pueden comprobar, la obra cambia totalmente. Gracias.